A ver, a ver, a ver, sí, un momento, un momento, un momento, muchos os preocuparéis de qué es lo que estoy haciendo aquí, bueno, bueno, me han decidido la afición inhumana que les presente esta canción, oye, me gusta el fútbol, es que es bonito, no, lo han dicho ellos, yo no, y tal y tal, venga. ¡Espera por favor! Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mañana, de mi afición, me gusta el fútbol, con los gritos y los goles, te beso, me gusta la pasión. Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, en casa. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mañana, de mi afición. Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, con los gritos y los goles, te beso, me gusta la pasión. Me gusta el fútbol.